Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, si alguien pasa sus vacaciones en Londres, incluso si son de España, de donde es esta misma página web, Carandrever España, no se pueden perder esta tienda, inspirada en el agente 007 James Bond. Y bueno, en conmemoración por el aniversario número 60 de la película Goldfinger, la marca automotriz británica, domicilada en Gaidon o Seaston Martin, famosa no solamente en el mundo automotriz británico, sino que también famosa por otorgarle sus supercoches a James Bond, estrena esta experiencia inspirada en esta cinta, a la cual se puede acceder acudiendo al Burlington Arcade de la capital inglesa. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en 1964 quienes tuvieron el privilegio de ir al cine para ver la película James Bond contra Goldfinger, o Goldfinger a secas, o sea, Goldfinger como se le conoce en su idioma original y acá en Hispanoamérica, difícilmente podrían anticipar lo que se esperaba en pantalla, bueno, una trepidante historia de espías y supervillanos obsesionados con la conquista del mundo, encabezada por un personaje irresistiblemente carismático como lo es James Bond, el agente 007 del MI6, al servicio de su majestad, y bueno, hoy, 60 años después y cerca de una veintena de cintas, el universo 007 es eterno, igual que los diamantes, y aparte de figurar como un referente entre las sagas de acción e intriga en cine y literatura, genera y mantiene una corriente lifestyle, que emana del mismísimo estilo de vida de su protagonista, la cual son sus coches marca Aston Martin y los inventos de la sección Q, la cual ejerce una gran influencia, y bueno, precisamente en conmemoración del aniversario número 60 de esa aventura cinematográfica, la marca automotriz de las salas, o sea, Aston Martin, inauguró en el centro de Londres lo que se llama House of Q, una invitación para una experiencia bastante misteriosa y así como lujosa, y bueno, localizada en la conocida galería comercial Barlington Arcade, cerca de Devon Street y Piccadilly, la House of Q parece desde fuera tan solo un kiosco de revistas dedicado a Jim Spawn, sin embargo, si se descifra las pistas que nos permiten abrir la puerta secreta que se ubica en su sección interior, se puede acceder a una zona de bar clandestina, y bueno, en la mencionada zona, mientras se disfruta una copa champán Bollinger sin mezclar ni agitar, y se puede contemplar una cuidadosa decoración realizada con bocetos técnicos y piezas del legendario Aston Martin modelo de V5, junto con el guión original de Goldfinger, su carteles promocionales y otro archivo de la época, de la productora de esta cinta y del resto de las otras películas de Jim Spawn, es un producción, y bueno, así mismo, solo para los ojos de los mejores investigadores, hay diversas pistas escondidas acerca de un futuro coche de la marca automotriz británica, que por el momento es un alto secreto, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.